Dentro de la biblioteca se funda un diálogo que apacigua el sectarismo porque la autoridad imana de quien ofrece a la comunidad un discurso, una imagen del mundo, pero también de a quién le dan el poder de interpretarlo. Hoy aquí yo soy la intérprete que agradece que le franqueen las puertas de una casa y desde la curiosidad compartiré con ustedes mis impresiones. Gracias por ver el video.